¿Participas en las encuestas de actividad docente? ¡Anímate a responderlas! ¿Tienes mucho que decir? Son una herramienta muy útil y valiosa para todos. Tus respuestas ayudan a la mejora continua de tu titulación y también proporcionan información a los futuros estudiantes. Las respuestas de los demás también son útiles para ti. Te permiten conocer la experiencia de los estudiantes de promociones anteriores y disponer de más datos para elegir tus asignaturas o nuevos estudios. Los representantes de estudiantes y delegados pueden acceder al detalle de los resultados. Tus respuestas ayudan al profesorado a identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora. Vuestras valoraciones se tienen muy en cuenta en la evaluación de sus prácticas docentes, así como a la hora de su contratación y promoción. Al mismo tiempo, los resultados de las encuestas forman parte de la información con la que la UAM supervisa el funcionamiento de sus títulos. Son datos de gran valor para actualizar las guías docentes y los planes de estudio y para promover la mejora continua del profesorado. Por último, los resultados sirven para que las agencias de calidad universitaria evalúen periódicamente los estudios que imparte la UAM y renovar así su acreditación. También para que puedan acreditar al profesorado universitario. Tu participación y la de tus compañeros es necesaria para que la UAM, sus titulaciones y su profesorado obtengan la mejor nota. La continuidad y el prestigio de tus estudios se beneficiarán de ello. Habla de tus estudios hoy. Tus estudios hablarán de ti durante toda tu vida. ¡Suscríbete al canal!